Siempre es un buen momento para sacar un libro a la calle, pero si encima lo haces en medio de un contexto favorable, entonces miel sobrejuelas. De pie puede decirse que ha nacido Atlético Madrid, una pasión, una gran minoría, la nueva criatura literaria del periodista que tengo a mi vela, Rubén Amón, con el que charlaremos sobre su teoría de desmitificar el victimismo que tradicionalmente se ha vinculado con el conjunto de la Ribera del Manzanares, pero también, por supuesto, vamos a hablar de la liga ganada hace unos días ante el FC Barcelona y de la final de Champions, que en cuestión de tres días enfrenta a los de Simeone con el Real Madrid. Rubén Amón, muy buenos días y muchísimas gracias por aceptar la invitación de periodista digital. Pues aquí además estás en plena promoción y dentro de un rato tienes que irte precisamente a la presentación oficial del libro. Si lo bautizamos hoy, he de aclarar que este es un libro de no ficción, me refiero a que estamos materializando los títulos y que es un presagio también. Lo fue ya porque el libro salió la semana pasada presagiando lo que iba a suceder en la liga y ahora está presagiando lo que va a suceder en la Champions. Bueno, Rubén, te has prendido aquí a la entrevista con tu chaval, con Daniel, si no me equivoco en el nombre, y la pregunta es obvia. ¿Se ha arrepentido Daniel de haber abjurado de la religión atlética para cambiarse por la religión blaugrana? No, no se ha arrepentido y creo que no debe hacerlo. En el libro sostengo que los equipos no se eligen y a Daniel le eligió el Barcelona. Le eligió en un momento de mucha influencia por todo lo que supuso el guardiorismo y por todo lo que supuso ese estilo de juego tan revolucionario. Pero no conseguí inculcarlo en nuestro equipo y eso que lo inicié con una goleada al Sporting 4-0. Me doy cuenta de que ha cambiado mucho el panorama de afinidades y que en los colegios actuales, en Madrid hablo, se produce un fenómeno que antes no existía y es que en una clase de 20 niños, 5 fueron del Barcelona. Y que solo uno o dos, como mucho, sean del Atlético de Madrid. Bueno, Rubén, ¿quién o quiénes han sido los responsables de inculcar o de inocular, mejor dicho, ese virus del victimismo en el Atlético de Madrid? Porque si hacemos caso, ya no solo a la historia reciente, sino a la historia en general del Atlético de Madrid, bueno, tan, 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 tan pupas no ha sido. O sea, ahí están los títulos conseguidos. Sí, el pecado original es precisamente de quien más proyectó el equipo como escuadra competitiva y es Vicente Calderón, que pronuncia la frase del Pupas después de haber perdido o empatado esa final de Heysel contra el Bayern de Múnich con el gol de Sanzerberg, de que luego se sobreviene el partido de ese empate y ahí el Atlético se desmorona. Y ahí habla del Pupas. Y lo hace jugando contra uno de los mejores equipos de la historia, ese Bayern de Múnich que después dominaría la competición europea durante tres años y cuyo eje fundamental además ganaría el Mundial en el 74. Estábamos ante uno de los mejores equipos de la historia y el Atlético estaba codeándose con uno de los mejores equipos de la historia. Pero cuaja esa idea y sobre todo se desarrolla mucho y negativamente en los últimos años, se desarrolla con ese aspecto masoquista, victimista, del que se ha abusado en la propia iconografía atlética. Este es un defecto propio, un defecto propio que se regodea con el sufrimiento y yo entiendo que el sufrimiento forma parte de nuestra idiosincrasia, pero solo en la dialéctica con el triunfo. Tan importante es esa visión victimista como la visión de la consciencia de lo grande que es este equipo pese a ser minoritario. Viendo los éxitos, además, últimos que ha conseguido el Atlético de Madrid, en dos años cuatro títulos, Europa UEFA League, la Copa del Rey, la Supercopa de Europa, ahora la Liga, me imagino que la agencia que tradicionalmente recurre a Tico Madrid para hacer esas campañas de captación, la señora Rusmor, va a tener que cambiar ese chip. Sí, yo solicito desde aquí la jubilación de la señora Rusmor, pero la solicitaba antes también. Creo que las campañas eran muy pintorescas y eran muy delagrado de compadecimiento, con que se nos ha tratado de la condescendencia, con que el vecino madridista siempre nos ha visto como una amenaza muy pequeña. De hecho, en este mismo siglo XXI, creo que durante toda la centuria hasta que dio Simeone, nosotros le regalábamos al Madrid los seis puntos y convertíamos al Barcelona no en un rival, que es lo que tiene que haber sido, sino en un aliado para corresponder a ese complejo de inferioridad ante el Real Madrid. Éramos un aliado estratégico hasta el punto de que hemos jaleado aquí los goles del Barcelona. Una golea traumática. Hablas del 0-6, además en la última temporada de Fernando Torres, faltando tres jornadas de liga, creo, en un partido en el Calderón, donde la ley, en recomillas vamos a decir que no se esfuerza en exceso, precisamente para evitar que el Madrid ganase esa liga, que al final encima la acabó ganando. Pero nos traumatizamos, ¿no? Y no fuimos conscientes de que a este punto esa no era la historia del Atlético de Madrid. Y creo que el mérito de Simeone está siendo, ha sido y será, creo, recordarnos quiénes éramos. Ha sido una especie de terapia, una regresión, ¿no? De psicoanalista con ese aire de chamán que él tiene él mismo. Y que el otro día veíamos en la celebración de Neptuno, Simeone cada vez está más joven, no sé si os he dado cuenta de eso. Tiene ese carisma casi de telepredicador y consigue inculcar en los futbolistas y en la afición una expectativa desmesurada respecto a los medios que tenemos. Si Simeone es el entrenador más importante de la historia del Atlético de Madrid, que creo que hay que observar las cosas con un poco de perspectiva, lo sería porque ha llegado más lejos con la plantilla más modesta de todas las que han conquistado títulos. Hablas precisamente de plantilla modesta e incluso de que ahora. Muchos de los que ahora se eligen como grandes expertos y que quieren poco menos que Medio Atlético de Madrid tendría que estar en la selección española. Pero recuerdas, por ejemplo, lo que se quiso hacer con Coque, lo que se ha hecho con Diego Costa, o por ejemplo también la travesía en el desierto que tuvo otro jugador como Gaby o Raúl García. Podríamos añadir a Raúl García y podríamos añadir a Mario Suárez. Jugadores que estaban a punto de salir, jugadores que estaban a punto de transferirse, jugadores que Simeone hereda para convertirlo en un proyecto formidable porque estamos durante la primera vez que yo recuerde que es el equipo el que crea el club. No tenemos aquí un proyecto de club, no existe. La presidencia actual y la dirección de Cerezo es completamente negligente. Es el equipo el que ha engendrado el club, y no al revés. Y esto se explica muy fácilmente recordando que los 11 jugadores que disputan la Europa League de 2010, 11 jugadores, ninguno, ninguno juega la Europa League de 2012. El equipo se había desmantelado. Y Simeone llega como redentor y como figura providencial como un tiro al aire. El tiro al aire ha funcionado y ya vemos cómo. Pero el proyecto de Cerezo fue manzano y fue manzano como decisión de no haber podido contratar ni a Luis Enrique ni a Caparrós, que forman dos conceptos contradictorios. Opuestos prácticamente. Entonces, este era el proyecto. O una idea del fútbol o la contraria. Y como no sale ninguno de los dos, nos quedamos con manzano. Quedamos a cuatro puntos del descenso. Perdemos 5-0 contra el Barcelona y lo hacemos con la misma defensa que actualmente está disputando la final de la Champions. Eso quiere decir, respecto a lo que tú mencionabas antes, de la rehabilitación de tantos jugadores, que no se explica sin el motor que los estimula detrás. Y yo no discuto de la calidad que han adquirido algunos y creo que el caso más notable es el de Coque. Pero hay otros cuyo rendimiento depende mucho de la capacidad de estimulación que ha tenido Simeone. Que sin desde luego, querer hacer de menos a un equipo tan pintoresco como el Rayo Vallecano, pero por ejemplo, era prácticamente el destino que estaba previsto para Coque. Ir cedido al Rayo Vallecano, bueno, fue Diego Costa. Es que ese es el criterio de la directiva. El criterio de la directiva consiste en confiarse o fiarse a una especie de recurso según el cual, si tú vendes a tu estrella, enseguida te aparece otra. O sea, como vendimos a Alcún y a Forlán y vino Falcao y marcó tantos goles, pues vendemos a Falcao y aparece Diego Costa y por generación espontánea, cuando vendamos a Diego Costa para hacer otro delantero con los mismos recursos. Y me parece temerario. Por eso yo lo que espero ahora es que a Simeone se le den más medios, una plantilla más fuerte y sobre todo que no se cuestione las emergencias de ciertos futbolistas que se tienen que quedar. Ya no solo porque representan un ambicioso proyecto futbolístico, sino porque necesita el aficionado símbolos de identificación y se nos han ido despojando de ellos. El caso de Torres fue dramático y según aparecía un símbolo con el que la hinchada podía identificarse, la directiva enseguida lo vendía. Cada vez que anunciaban una renovación, sabíamos que el jugador se iba. Además, por ejemplo, otra de las siempre quejas que ha habido por parte de la actual directiva del Atlético de Madrid, de los señores Cerezo y Gilmarín, es que claro, no tenemos dinero, hay una deuda, tenemos que saldarla. Pero este año ha entrado un auténtico dineral vía Champions. Porque claro, el Atlético de Madrid llegando a la final, pero que incluso ha ganado mucho más dinero que habiendo ganado las dos Europa League. Tenemos un problema y es el linaje gilista, que en realidad está siendo el periodo más largo por los 16 años que estuvo Gil y por el tiempo que lleva su hijo y a su vera Cerezo, condenados en ambos casos por apropiación de vida de las acciones. Tenemos un pecado original en la presidencia actual, en el dueño, puesto que en su caso además fue acusado por la compra de aquellos futbolistas africanos que no eran futbolistas. Cuatro futbolistas, concretamente, exactamente. Que no eran futbolistas y a los que se les pagaba un sueldo multimillonario para blanquear la entidad. Estos son los antecedentes con los que pretendemos decir que la directiva tiene algún mérito en este fenómeno de Simeone. Y yo digo que no tiene ninguno y que hicieron bien el otro día a no aparecer en las celebraciones. Por mucho que estuvieran en un autobús, pero que no formaran parte de las celebraciones porque este éxito no tiene nada que ver con la directiva. Desde luego, Rubén, lo que el Atlético de Madrid sí ha sobrevivido es a otro mal endémico, que es los presidentes. Porque hablamos ahora, todo el mundo recuerda a Gil, recuerda incluso también los dos años del doctor Cabeza, que tenía de... No sé si era doctor, pero desde luego Cabeza parecía que tenía también muy poquita. Pero es que incluso remontándonos a épocas pretéritas, es que incluso hasta algún presidente de corte madridista se coló también en el club y casi casi lo hace desaparecer. Nuestro problema ha sido efectivamente no haber tenido nunca un presidente excepto Vicente Calderón con visión profesional. Era una especie de anécdota amateur y entre los grandes errores del pasado figura, por ejemplo, la idea de llevarse el estadio al Calderón, a la Ribera de Manzanares, en una operación inmobiliaria que tiene que ver con que el presidente de la época era hermano del ministro de Defensa y interesaba rehabilitar esa zona de Madrid para proporcionarle un valor inmobiliario. Entonces entramos en ese juego, desarrollamos el campo. No es concebible que el templo se mude, no es concebible ni en lo religioso ni en lo pagano. Y nosotros lo hemos mudado y lo vamos a volver a mudar otra vez. A la peineta. Se tiene que responsabilizar de la demolición de su estadio para trasladarse otra vez a otro lugar que es desarraigar el equipo. Una vez que había conseguido asimilarse en una zona que fue un error pero que ya estaba arraigado, ahora lo llevamos a otro lugar, no se sabe ni cómo ni cuándo, pero se sabe qué va a ocurrir. Y ahí viene a demostrarse también el trato que ha recibido el Atlético de Madrid en lo institucional respecto a nuestro vecino madridista cuya opulencia nos la recuerda todos los días la presencia de las cuatro torres en los terrenos de la ciudad deportiva multiplicando un valor y proporcionando al Madrid un dinero para su gestión y para su administración que prueba, insisto, el privilegio con que le ha tratado la administración. Incluso dentro de estas cuestiones pintorescas que ha habido en la historia del Atlético de Madrid, por ejemplo, en una época en la que el equipo hablamos de la época de los 50 en la que, bueno, pues conseguía títulos, conseguía ligas, copas, todavía no estaban instituidas las competiciones europeas, hay un proceso electoral que creo que incluso llega a indignar al propio, por lo menos a los afectos al régimen franquista a pesar de que precisamente el candidato que, bueno, pues se presenta a esas elecciones y que al final gana era afecto al régimen. Sí, era un protegido. Pero viene a demostrarse este fenómeno insólito, unas democracias en una dictadura, unas elecciones en una dictadura, perdón, un proceso electoral abierto a todos los socios con un sufragio directo que llamaba mucho la atención precisamente porque el Marqués de la Florida, que era el candidato, incluso instrumentalizó todos sus medios para lograr la victoria, la creación de un periódico que procuró a toda clase de nivelos a los rivales, el mirador y que en el fondo conseguía estimular una especie de actividad democrática que se reconcilia mucho con la idea del equipo en su originalidad. Tendemos a pensar que es el equipo del pueblo, yo no digo que no lo sea, que obviamente es un equipo con mucho apoyo proletario en sus orígenes, pero que tiene un linaje universitario puesto que su origen se remonta, como sabemos, a estudiantes de minas del País Vasco. El País Vasco que como contrapeso al Real Madrid, una vez que el Atlético le gana una copa en Madrid, deciden crear el Atlético de Madrid y su linaje universitario y esa distinción de la que siempre presumimos, que nosotros siempre vimos el fútbol sentados, lo que no sucedía en Chamartín, pues ha ido beneficiando el carisma de un equipo que tiene una personalidad muy fuerte y creo que donde mejor se manifiesta y lo cuento al final del libro es en esta idea de la garantía efectiva con la que la afición siempre ha respondido, sobre todo cuando iban mal las cosas. La solidaridad del público en la primera temporada de segunda y más aún en la segunda multiplicándose los socios, viajando a todos los estadios de fuera, estadios que nos resultaban Nuevo Ibero, Amalata, eso que siempre uno veía por el carrusel así en plan de interrumpir el partido para decir que había habido gol o que había habido polémica y tal. Exacto, por eso digo que quienes con un poco de amnesia tratan de hacer un balance de la época ágil que recuerden que el doblete lo expiamos con creces con dos años en segunda división y que dos años en segunda división para un equipo que no conocía esa situación de la posguerra en adelante representó un trauma que estuvo a punto de condenarlo a la desaparición. Pues incluso en el año digamos en esa temporada en la que el equipo baja perdiendo además incluso aquella final de Copa en Valencia contra el Español con aquella jugada desafortunada del portero de Toni siempre se habló lo planteas aquí en el libro sobre que llegó a haber incluso se planteó la idea que hubo un complot se llegó a señalar al capitán a Juanma López como uno de los posibles instigadores a que bueno no queremos a este señor que nos ha puesto aquí que era el señor Rubí como administrador del equipo y bueno pues vamos a hacer todo posible para que el equipo baje a segunda Sí la idea de Gil era demostrar que si el equipo no había intervenido se arriesgaba a bajar y a perder la categoría pero fue un proyecto otra vez temerario porque él pensaba que las instituciones que él había reventado se iban a piedrar del Atlético de Madrid yo creo que la intervención fue exagerada y creo que a Gil se le ha tratado exageradamente en los tribunales pero se le ha tratado exageradamente para prevenirse del populismo y de la corrupción que había ya demostrado en Marbella Gil utiliza el Atlético de Madrid y lo vampiriza a su ventaja personal por su popularidad por su ambición económica por su ambición política recordemos que pretendía ser también alcalde de Ceuta Melilla con su grupo independiente y liberal y en esa lucha lo que consigue Gil desgraciadamente es que se le vea como un peligro hacia el sistema y el sistema lo escarmienta pero la plataforma de la que se va a leer Gil para amortiguar el golpe es nada menos que el Atlético de Madrid y él somete el Atlético de Madrid a su interés personal y nos somete a todos los atléticos a una especie de plebiscito sobre él a mí no me importa quién es el presidente del Atlético de Madrid con Gil teníamos que estar casi separados por la mitad gilistas contra antihilistas y era muy incómodo muy incómodo identificarse con un equipo cuyo presidente pensaba pensaba que el equipo era suyo y que además había llegado sin antigüedad casi como socio y sin conocimiento del patrimonio que había devastando la cantera maltratando a los jugadores históricos está esa pugna memorable con Arteche y ese desconocimiento de lo que significaba el Atlético de Madrid bueno es que además Jesús Gil se estrena en el cargo justamente el día en el que el Atlético de Madrid jugaba al final de copa con la Real Sociedad y poco menos que lo primero que hace es decirle a casi nadie al bueno el tristemente desaparecido Luis Agones que usted aquí no es nadie y creo que Luis ni corto ni perezoso le cogió por la pechera Luis tenía muchísima personalidad y y Luis sí que es un símbolo que ha ganado en reputación con el tiempo ya no sólo porque su fútbol se fue adaptando desde que él fue jugador jugador con mucha visión estratégica siempre por eso el salto al entrenador fue bastante fácil pero él fue evolucionando el esquema nuestro como sabes siempre fue presión y contraataque esa es nuestra idiosincrasia pero cuando Luis llega a la selección se inventa los enanitos sí el tiquitaca crea el embrión de nuestro gran fútbol y demuestra que se adapta a Luis le tenemos que agradecer eso y le tenemos que agradecer sobre todo habernos sacado de segunda división porque él se responsabiliza del equipo en el peor momento posible lo hace después de haber casi subido el año anterior y hay una especie de redención recíproca porque es verdad que Luis le hizo mucho bien al Atlético de Madrid en su subida pero el Atlético de Madrid le hizo mucho bien al propio Luis Arones porque se rehabilita también él como entrenador gracias a lo que supuso el ascenso de primera división por eso este año ha sido duro en el sentido de que parecía que teníamos que sacrificar un símbolo para llegar tan lejos Luis dice la frase ganar 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 y volver y volver a ganar bueno en la actual directiva ahora por lo menos se han estabilizado esas bueno esas polémicas que tanto los señores Gil como como Cabeza que picaron de bueno ya no son de digamos de ese antimadridismo que es verdad que es ciertamente natural en alguien del Atlético de Madrid el bueno pues rivalizar con el vecino pero no llegar digamos a esa a esa versión y a poco menos que una guerra que una guerra civil pero ciertamente siempre se ha dicho que el señor Cerezo quiere quiere parecerse o quiere copiar un poco los arquetipos del señor Florentino Pérez aunque con menos dinero si Cerezo quiere ser Florentino Pérez y esto a mi me parece un problema Cerezo se le puede agradecer una cosa y es que ha normalizado las relaciones con el hábitat porque Gil lo había devastado el hábitat es tu relación con el ayuntamiento y con la comunidad con el empresariado con los estamentos institucionales federativos Gil pensaba que él representaba el antisistema y representando el antisistema tenía que destruirlo y el sistema lo destruyó a él lo destruyó a él poniendo como como condición el sacrificio del Atlético de Madrid por eso soy tan crítico con Gil padre y que Gil hijo trate de también él ahora rehabilitar la imagen del club rehabilitar la imagen de su padre y situarlo en las condiciones de poder venderlo porque este es el objetivo y me parece un objetivo legítimo pero están un poco en contradicción con la vinculación sentimental o que uno espera de una clase directiva Cerezo ha aportado normalidad pero ha aportado muchísima mediocridad yo le cuento una anécdota que me parece fabulosa en el libro si te iba a preguntar pero bueno cuéntala porque me imagino que va por la misma a Resino a Abel Resino y entonces Cerezo llama un compañero del mundo y le dice ya lo tenemos es Resines entonces daba la impresión de que habíamos fichado a Antonio Resines el actor que no se me ocurre un personaje más pintoresco para representar esa idea del entrenador ya digo fatídico apenado que se sienta y que dice a los muchachos hacer lo que podáis y que le dice al árbitro una voz y que bueno Resines pues no sabemos ni quién es el entrenador que hemos fichado y no lo hemos sabido nunca porque yo creo que Cerezo como demuestra en todas sus declaraciones no tiene la menor noción de lo que significa el Atlético de Madrid no tiene la menor noción de lo que significa el Atlético de Madrid casi podríamos decir Rubén que es milagroso digamos que el Atlético de Madrid esté donde esté haya ganado lo que ha ganado porque demuestras Cerezo es que tú dices no sabe del fútbol o sea prácticamente incluso encuentras una anécdota también en la final de la Europa UEFA League con el Atleti de Bilbao donde dices bueno creo que incluso que hasta Ana Botella llega a enterarse de lo que es un foro de juego y dice pero eso sí seguro que Cerezo no se lo ha explicado no 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 se lo podía explicar y además cualquier aficionado con el que hablas del Atlético de Madrid o de cualquier otro equipo tiene lo que se llama memoria histórica o sea los recuerdos aparecen espontáneamente en una conversación yo nunca he oído a Cerezo emular o evocar grandes experiencias yo creo que Cerezo se cruza por la calle con Gárate y no lo reconoce y hay un maltrato a esa generación de futbolistas de los 60 de los 70 que hicieron el club muy grande con una plantilla muy grande porque recordemos que jugar en el Atlético de Madrid para muchos era un enorme privilegio aquí vino Babá recién campeón del mundo y luego proliferó toda esa generación de futbolistas argentinos y brasileños Grifa Panadero Ovejero Ayala Becerra Pereira Leiviña teníamos unos antes incluso creo que nuestra primera gran estrella es Ben Bárek Ben Bárek que luego murió en la indigencia y prácticamente lo había olvidado Sí yo creo que no sabía el Atlético de Madrid quién es Ben Bárek y creo que ese olvido forma parte del desconocimiento del patrimonio con el que un club tiene que defenderse y en eso el Madrid siempre fue envidiable creo que nosotros hemos estado siempre en desigualdad de condiciones con el Madrid entre otras cosas por la negligencia de nuestra clase directiva el Atlético de Madrid tiene y siempre ha tenido un enemigo dentro el enemigo dentro unas veces es el presidente y otras veces es la propia afición a mí me molesta mucho que el Atlético tenga que ser un sujeto pintoresco creado de imagen y semejanza de torrente que yo tenga que ser un gracioso o un aficionado apenado para que se me reconozca una personalidad que no forma parte en absoluto de la diversión de la diversión del equipo Incluso Rubén bueno haces una crítica también a esos periodistas que un medio como la cadena por ejemplo dice hombre que el experto o el representante del Atlético de Madrid sea alguien como Manolete Sí porque no nos tomamos en serio si lo peor es que ni siquiera en estos momentos seguimos insistiendo en esta idea de glorioso Manolete como portavoz de nuestras inquietudes llevando todo al extremo de la chanza y no sé que tiene gracioso haber estado a punto de desaparecer no sé que tiene gracioso ahora disputar la final el mismo título continental contra el Real Madrid lo que conviene recordar es que en nuestra capacidad indiscutible para arruinar grandes ocasiones que la hemos tenido hemos tenido traumas como el de Timisoara que no se nos olvida siempre ha tenido como contrapeso la enorme proeza entonces yo creo mucho en esa idea aléctica pero ha preponderado el malentendido ha preponderado la sensación de que nosotros los atléticos vamos entregados y que ha recordado Simeone que podemos perder pero lo que no podemos hacer es rendirnos esta es la síntesis de su mensaje yo creo como señalabas además Simeone siempre dijo una frase en un partido de esta temporada en la Champions League con Leoporto si quieren cambiar mi camiseta me tienen que dar dos la mía vale dos esto forma parte del trabajo psicológico que yo considero enorme Simeone lleva al extremo todo lo futbolístico desde luego la estrategia la presión las jugadas a balón parado todo donde puede intervenir el entrenador Simeone lo hace al 100% pero con eso no llegábamos con eso y con nuestra plantilla no llegábamos y él consigue dar forma a ciertas abstracciones que se utilizan mucho en las tertulias pero que parecen inasibles me refiero a esta idea del corazón de la raza de la fe de la garra de los huevos estos fenómenos que nos parecen ya digo pura retórica futbolística si me lo han convertido en armas entonces nosotros jugamos hasta donde podemos pero no jugando al fútbol somos los mejores y no me refiero a que lo destruyamos sino que todo lo que tiene que ver con lo mental con lo psicológico demuestra el Atlético de Madrid en una posición hegemónica Rubén ya para ir un poco finalizando nos vamos quedando sin tiempo cuando el Atlético de Madrid cuando el aficionado cree que es posible pues un milagro yo creo que hay que calificarlo como milagro el que el club gana este año la liga en que momento dices hay esa sensación de decir oye el equipo está a punto de o sea este año sí este año podemos ganar la liga a pesar de los dos grandes presupuestos con los que tienes que competir Madrid y Barcelona yo me creí que ganamos la liga el día que vencimos en Bilbao un estadio donde nadie conseguía ganar y donde se producía ese salto cualitativo quedan ocho o nueve jornadas todavía faltaban partidos muy difíciles más en Bilbao que en Valencia en Valencia con el cabezazo aquel de Raúl García todos dijimos bueno aquí está pero el partido de Bilbao creo que fue definitivo conviene recordar que este año el Atlético de Madrid ha ganado en el campo del Madrid ha ganado en el campo de Valencia ha ganado en el campo de Sevilla y ha ganado en Bilbao y ha empatado en Barcelona curiosamente además en esa especie digamos de contradicción atlética perdió en el campo y además en el campo los Asuna descendido con goleada en el campo el Levante bueno el Levante ha estado zona media no ha habido mucho problema el campo el Español también que ha tenido muchísimos problemas sí bueno paradojas atléticas ¿no? sí paradojas atléticas en una temporada muy dura porque insisto en la inferioridad de nuestra plantilla respecto a las de nuestros rivales más poderosos en España y fuera el Atlético de Madrid ha ganado en San Siro ha ganado en Stanford Bridge decimos esto como si fuera algo fácil sí como el que va todos los días a la oficina como si fueran los aficionados madridistas por eso yo a los aficionados del Madrid del Barça aquí está uno presente que es mi hijo del Barça le digo a ver vamos a cambiar cromos yo del Barça me llevo a 8 o a 9 y del Madrid a 8 o a 9 y ellos creo que del Atlético de Madrid se llevarían al portero como indiscutible a mí me encanta Turán y yo lo considero un jugador sagrado pero si me pongo objetiva y fríamente a hacer cambio de cromos el Atlético de Madrid ¿qué puede ofrecer? y sobre todo los jugadores que se están cotizando ¿qué pueden ofrecer si no está el gran estimulante si me viene detrás? al menos lo que se ha conseguido Rubén es bueno aquello que un día Luis Aragonés además en un acto que le hacían de homenaje en un cine poco menos que se cabrió diciendo oigan señores vamos a ver ustedes han cargado la historia que el Atlético de Madrid de siempre ha sido un equipo ha sido un equipo ganador que incluso en la década de los 70 era el segundo equipo por detrás del Real Madrid fue muchas veces el primero incluso el primero efectivamente antes de la guerra ganaba títulos después de la guerra ganó títulos tú no le puedes decir a Adelardo o a Gárate es que ustedes son un equipo secundario con la cantidad de títulos que han sumado en ligas en la intercontinental en copas en rivalidad directa con el Real Madrid no se sabía cuál era mejor de los dos durante muchas épocas creo que el gran salto se produce por la trágica aparición de Gil y por el destino del dinero de los derechos de televisión que vienen casi a solaparse el reparto de los derechos de televisión marca una criba en la liga y crea un criterio de discriminación de que la letra de Madrid ha sido mal parado mejor parado que otros muchos equipos porque todavía accede a una parte interesante de los derechos pero una vez que se decide repartir así el dinero del fútbol se establece el bipolarismo y romper ese bipolarismo con estos medios porque yo insisto en que no estamos ante una plantilla ambiciosa ante un equipo que pueda tutear a los rivales estamos en un equipo muy inferior en todos los sentidos a pesar de que Garatea incluso ha llegado a decir que le parece hasta mejor equipo este que el de su época donde ganaban títulos como si no costara ese es un gesto de su elegancia pero no es una verdad el equipo de Garatea tremendo un equipo de fútbol que además tenía muchísimos internacionales que además en este caso del Bosque se ve forzado casi a llevarlos por su máximo nivel de rendimiento a las órdenes del Simeone y yo espero que cuidemos a Simeone yo a Simeone lo veo entrenando a la selección de Argentina seguramente y espero que sea no en un corto plazo finalmente Rubén evidentemente el deseo que tendrás para el sábado es que el Atlético Madrid gane pero a tres días de la final ¿cómo lo ves? ¿qué crees que es lo que puede suceder en ese partido? yo tengo un amigo que dice que cuando se anunciaron que el mundo se acaba en el año 2000 significa que llevamos 14 años ya viviendo más de lo que debíamos todo por agradecimiento todo esto está sobrando desde que el Atlético de América consiguió garantizarse la permanencia primero y la Champions después todo lo que está viniendo es puro generosidad y puro añadido pero está redundando primero no tener que jugar con presión y en segundo lugar en tener asustado al Real Madrid con un fútbol que le es particularmente dañino yo creo que el Atlético de Madrid va a ganar la Champions y este libro no es un ejercicio de bufanderismo ni de propaganda porque como hemos hablado aquí soy muy crítico con muchos aspectos del Atlético de Madrid pero sí creo que un equipo que es capaz de remontar como remontó el otro día las adversidades del Low Camp y que ha matado al Pupas el domingo el sábado pasado matamos al Pupas lo matamos pero además atravesándolo por la mitad estaban todas las circunstancias de nuestro relato victimista que se lesionara Costa que se lesionara Narda que nos metieran en un gol que no existe un gol imposible que nos fueran al descanso nos fuéramos al descanso 1-0 y que la primera ocasión del segundo tiempo fuera al palo el relato era el perfecto bueno pues yo recuerdo que ese relato termina termina con el estadio del Low Camp invitando a Atleti Atleti ese antecedente no puede sino hacernos seguros de que podemos ganar la Champions pues Rubén nos hemos quedado sin tiempo de verdad que un placer tendríamos 200 preguntas para hacerte sobre el libro y sobre el Atlético de Madrid gracias por haberte leído que no todos los que me han entrevistado lo han hecho pues de verdad un auténtico placer y nada Atlético de Madrid una gran pasión una gran minoría de Rubén Amón a La Comisión de la Jujla y de los que nos viajamos Marcos